Gracias por escucharme, por regalarme tu tiempo y tu atención Gracias a todo aquel que ha hecho de este proyecto una realidad, mi sueño, mi ilusión Gracias a todo aquel que me ha apoyado desde el primer día Gracias a toda mi gente, gracias a quien me quiere por quererme Gracias a mi gente, a la gente del barrio, sois los mejores Gracias a mi familia, en especial a mi madre y a mi padre Por estar ahí cada momento desde el instante en que nací También a mi hermana, por estar ahí en los buenos y en los malos momentos Siempre presente, demostrando su amor, cariño y atención Gracias a ti, gracias a mis amigos y a mis enemigos Gracias a los que me apoyan y a los que me critican Porque un artista muere cuando dejan de hablar de él Gracias a toda la peña que ha colaborado en este proyecto Y lo ha hecho más significativo de lo que ya es para mí Un pedazo de mi vida, mis más sinceras gracias a todo aquel que ha portado su granito de arena Lo que yo hago es llamar mi historia Y no me quiero ir de esta forma Así que Soma, cambia esta mierda Es porta, no es cuestión de edades Te voy peña Adiós peña, esta es mi despedida Paso de ser seria ahora, espero que pronto esté de vuelta Con mejoras, perfecciones más perfeccionadas Yo las que hay aquí, la vida dio un giro completo cuando empecé a ser MC Y no por moda, sino porque lo sentía Dentro habían letras que mis arterias recorrían Como un río con el agua Hacen azco donde yacen Es MC, perdona, no olvida, le cuesta hacer las paces Hacen azco con rap, tengo escritos unos mil temas No temas, muchos los tendrás, verás que rompen esquemas Te quemas con juego por jugar con algo que no debes Bebes pa' olvidar, venga bebé, empiezo a hacer los deberes Me hago del tema y solo quería despedirme Decidme que tal esta mierda Lo siento pero tengo que irme Llego tarde, quiero darte a entender No es cuestión de edades Pues solo con 17 y hace un rap de puta madre Gracias por hacerte un simple sueño, una realidad Gracias a todos, de verdad, gracias a mi por estos raps Me pongo sentimental Sí, pero ya acabo, paso de rayaros más Aparte que ya estoy cansado Me despido, os digo adiós, pero sé que volveré pronto Adiós modestia, soy un bestia y solo por eso lo rombo Desmonto la instrumental, la vuelvo a montar por detrás Vas de listos y no piensas que este será mi final